Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy Uluga Regens, bienvenidos a la serie de Super Mario Bros. 2, Hostelos Level, como queráis llamarlo, ¿vale? Os digo desde ya que si os gustan mis vídeos y os gusta este, que likeéis los vídeos, por favor, que los likeéis porque igual que hay gente que hay uno que se pasa cuando está aburrido y le da un dislike, que no pasa nada porque este también está promocionando el vídeo a darle dislike también en movimiento, pero ya que hay gente que es aburrida de la vida, bueno, aburrida de la vida no, que no es tan aburrida porque realmente eso no se tarda nada. No se tarda nada en darle un like al vídeo o darle un dislike, ¿vale? No tardáis nada y más que ya que te has quedado ver vídeo entero, parte del vídeo o lo que hayáis visto porque os ha gustado que menos que darle un like, ¿no? Es que no cuesta nada, no cuesta ni dinero, es gratis y todo, ¿eh? Y estáis agradeciendo el trabajo a la persona que está haciendo el vídeo. ¿Por qué? Pues porque eso genera movimiento en YouTube. El like o el dislike, para bien o para mal, el like y el dislike va a generar siempre movimiento. Siempre, ¿eh? Así que, ya sabéis, darle like. Hombre, dislike no le deis, a no ser que no os guste por mirar, pero vamos. También os podría mandar la mierda y todo, ¿eh? Directamente, ¿eh? Madre mía la mierda y todo, ¿eh? Hombre, pero eso ya es tono irónico. Pues ya la gente que está aquí, la gente que está aquí, la gente que está ahí aquí, no... Sabéis que no os dais a dislike, pero si hay gente de manera que sí le da, que ahí está el problema, ¿eh? ¡Hostia! ¿Y ahora qué hago yo? Bueno. Yo no sé si jugármela sin, ¿eh? Yo qué sé. Bueno, voy a jugar, pero vamos, ¿eh? Que el tengo... El mojón, el... Azomando, ¿eh? ¡Hostia! Y el tiempo, que pre... Que premio y todo, ¿eh? ¡Ya está! ¡Champion! ¡Ay, Dios mío! ¡Madre mía, ¿eh? ¡Vaya por Dios! ¡Vaya por Dios! ¡Vaya por Dios! ¡Vamos a ver! Eso de los dislikes que yo estaba pensando antes, puede ser... Siempre es el que menos te lo esperas, ¿sabes? Siempre es el que menos te lo esperas, ¿eh? Que gente que está aburrida y tal, y lejos de lo que hace uno, pues métete también a hacer YouTube o otras cosas en YouTube, ¿no? Pero bueno, a mí eso me da igual, la verdad. Mira, lo veo, lo que... Una estrellita. ¡Hala! ¡Hasta luego, Lucas, eh! Me voy a meter por aquí, a ver si está la hidrera o algo. Para llegar más lejos. ¡Ah, no! Estamos aquí otra vez. ¡Buah! Entonces, ¿cómo quiere que haga yo esto? Es que lo veo muy complicado, ¿eh? ¡Ah! Es que no se puede llegar, yo no sé llegar ahí, ¿eh? Te lo digo en serio, yo no sé llegar ahí, ¿eh? Eso me parece... Algo chuguisísimo y todo, ¿eh? Y después me mira en YouTube y no sé qué hacer exactamente, tío. Mandar otra vida, para que muera más veces aquí, ¿eh? Ay, Dios mío, mi vida. Ay, mamasito, llévame ya al cielo pronto, ¿eh? Es que no llega, ¿eh? Yo por lo menos no sé llegar, ¿eh? Lo digo en serio y todo, ¿eh? Que es que no estoy engañando a nadie. Bueno, voy a intentarlo otra vez, a ver qué pasa. Yo estoy a hacer y no sé si se ve terminar, ¿eh? Sé que os gusta y tal, pero yo no sé pasar meses, ¿eh? Que me lleven por otro cielo ya, ¿eh? Pues liderando que es gerundio. Suscríbete, dale al like, compártelo. Si también comentas con pasión, te contestaré. A la de una, a la de dos y a la de tres.